Cristian, ¿por qué estalló Bolivia? Bueno, por una serie de cuestiones, pero lo principal acá, digo, es el golpe de Estado que sobre todo la derecha de Santa Cruz utilizó el descontento que había en distintos sectores por las irregularidades electorales para organizar este golpe, al cual primero se ligó la policía con el amotinamiento, después las fuerzas armadas y hoy lo estamos viendo con una política represiva brutal sobre el movimiento de masas, lo que sufrieron los campesinos del Chapar en el puente cercano a Cochabamba fue brutal, en el Alto también hay una represión muy fuerte, pero hay también una decisión de resistencia en importantísimos sectores del pueblo boliviano, que creo que es a lo que hay que apostar para derrotar el golpe, ¿no? No es cierto que acá los golpes triunfan inevitablemente, en el 2002 en Venezuela el golpe de Estado fue derrotado, imaginémonos la diferencia entre que si el golpe se hubiese impuesto, donde ahí habían nombrado también un presidente civil, Carmona, el presidente de lo que sería el equivalente a la Unión Industrial acá, y ahora, digo, una referente que es absolutamente racista y reaccionaria con los pueblos originarios, han circulado los tuits que ya se enviaba previamente, el revanchismo brutal con el pisoteo de la Huipala, y todo, digamos, lo que hemos visto. Ahora, uno sigue los medios y ve también que hay una cierta discordancia entre esta resistencia en las calles y la actitud, al menos de una parte, de la dirigencia del MAS. Exactamente. Que parece que está negociando el llamado a elecciones en vez de poner a la presidenta... Un freno a esto que está pasando en las calles, claro. A ver, la salida de la elección, ¿ustedes la ven legítima, hoy por hoy, a la luz de todo lo que está pasando? Digo, si mañana convocan elecciones, ¿es legítimo? A ver, lo primero que hay es que la presidenta autoproclamada, trucha, de Bolivia... Claro, porque no la... vamos a aclarar, porque no hubo una asamblea legislativa que la proclame. No, no, porque antes... Más allá de la cefalía que dice la Constitución. Antes de esa escena grotesca, donde está ella prácticamente sola en el Congreso, digamos, tenían que aceptar la renuncia de Evo Morales, de García Linera y de los otros que habían renunciado para poder empezar a discutir la sucesión. O sea, aún digo desde el plano leguleyo. Bueno, eso lo violaron. Claro, ¿estás de acuerdo con la mediación de algún...? El problema es que los países... Acá se confunde mediación con arbitraje. A ver, los países de la Unión Europea reconocieron al golpe. Digo, esto es un dato. Reconocieron, claro, a Añez. Reconocieron a Añez, claro. Digo, una cosa insólita, que ni Macri pudo hacerlo. Y lo han reconocido. O sea, que todo esto de las instituciones internacionales, que defienden la institucionalidad, es un cuento. Defienden a los gobiernos que consideran amigos y consideran que Añez es un gobierno que va a ir al alineamiento con Trump, que fue uno de los primeros con Bolsonaro en reconocerlo, pero después se suñó con la Unión Europea. Entonces digo, y lo segundo que... A ver, acá el golpe quiere organizar elecciones para autolegitimar el golpe. Esa es la realidad, ¿no? Elecciones verdaderamente limpias, etc. Y además que ahora se agrega un hecho adicional, que es que tienen que pagar por la represión y por los muertos. Claro. Acá la forma de terminar el golpe, creo que aclaro que es el desarrollo de la movilización popular, de los trabajadores, los campesinos, en Bolivia y en el exterior. Creo que Che Guevara lo dijo muy bien en el famoso discurso de Punta del Este, ¿no? El Ministerio de Colonia de los Estados Unidos. Y Almagro actúa como un virrey de Trump, ya que todo lo que quiere que diga Trump la OEA, Almagro lo lleva adelante. Y digo, y en este caso, en la conformación del golpe, la manera en la que intervino la OEA fue clave. Había puesto una fecha para dar el informe de su auditoría, lo adelantó justo para el momento que los militares sugieran la salida de Evo Morales. Esto es claro, hubo una coordinación evidentemente entre Almagro y la preparación del golpe. Incluso las noticias periodísticas sobre reuniones de Camacho con el canciller brasilero Araujo en el Palacio de Itamaraty, con el Consulado Argentino, digo que son muy graves, de preparación del golpe con responsabilidad de los gobiernos. Digo, el hecho que Macri no haya querido condenar el golpe de Estado lleva a lo que muy bien señalaba recién él, respecto de este cuento de las derechas democráticas de la región. Pero hizo bien Macri, no... ¿Cómo? ¿Macri es una barbaridad? Lo de Macri es una barbaridad. Digo, Macri se hizo cargo del propio golpe de Estado, no rechazándolo. Y toda la bancada del PRO y de Cambiemos, que se ha negado, salvo sectores individuales, a decir que hubo un golpe de Estado. Pero ya lo hizo en Brasil. Cuando fue el golpe institucional contra Dilma, el primero en reconocer a Temer fue Mauricio Macri. Después, cuando fue de la cárcel a Lula para ir a una elección fraudulenta en Brasil, porque de hecho es desplazando al candidato que más intención de voto, el gobierno argentino lo avaló. Y ahora entonces esto es la continuidad de una política... Ahora que Argentina no ha reconocido a Añez, ¿no? Argentina no ha reconocido. No ha tenido el margen político para hacerlo, que es lo que hubiese querido hacer Macri, ¿no? Bien. Castillo, cerramos. No, a ver, mañana va a haber una gran movilización en repudio al golpe de Estado, donde van a participar distintos sectores, la comunidad boliviana. Acá. Vamos a estar desde el frente de izquierda a partir de las 13 horas, 14 horas, pero va a ser una movilización muy, muy importante. Ayer en nuestro caso hicimos un acto en el estadio cubierto de ferro, en apoyo a la rebelión chilena y denunciando el golpe en Bolivia. Así que creo que el camino es seguir la movilización para derrotar en toda la línea este golpe de Estado. Muchas gracias a los cuatro, ¿eh?